pues teníamos palomitas, bueno, por esas palomas yo recuerdo que saqué un pichón muy joven y yo en el pueblo lo volaba con 15 o 16 palomos, 17, más o menos, pocos palomos vale, pues el pichón ese a mí me gustaba porque me gustaba, no sé por qué le vi a yo algo que me gustaba pues teníamos un amigo que hace poco murió también, desgraciadamente, otro palomista muy amigo, cosas que pasan, nos juntábamos con él, él se irá federado, él se iba a los concursos él estaba en primera división, para que me entendáis, pues entonces le dije Luis, tengo este palomo, el palomo va muy bien, te adecuas no, pues si te lo quieres subir un día, cuando nosotros sortemos, hagamos una suelta libre como va mucha gente, sale en palomo y lo vuelas allí unos cuantos días y ves a ver lo que hace el palomo pues vale, me voy un día para arriba con el palomo el palomo tenía nada, cuatro días, no estaba preparado, ya había volado con muy pocos palomos había volado con muy pocos palomos llego allí, empiezan a soltar palomos, uno 10, otro 15, otro 10, 80, 90 palomos digo, madre mía, cuando yo eche el mío, digo, esto no va a hacer nada, porque no sabe ir con tantos palomos eso se va haciendo poco a poco, se le va suministrando palomos poco a poco entonces se enseña echándole palomos poco a poco, aumentando suelta el palomo, suelta la suelta, suelto el palomo pues claro, el palomo se metió a la peña, a la piña pum, se metió la paloma debajo del naranjo y fue a meterse debajo del naranjo claro, el palomo, al perdérsele la paloma, salió volando y uno que había allí se ría, jajajaja vaya un deserto que has traído, vaya un deserto que has traído digo, deserto, digo, tú cállate que tú no sabes lo que ves al minuto, va a hacer el palomo si vemos un palomo a lo lejos, venís muy lejos ¿qué palomo es ese? Juanico este hombre le puso Juanico al palomo pum, pegó un viaje allí y se metió debajo del naranjo se quedó el tío con la boca abierta digo, ¿qué? ¿ahora quién es el deserto? pues ese palomo unos cuantos días después lo metió en un concurso que hubo allí y ese palomo quedó segundo por delante de sus palomos segundo, de sus palomos y de muchos palomistas de primera división quedó segundo que por cierto, allí mismo se vendió el palomo siendo un pichón en todos los rebotes que había de dos, tres palomos, cuatro palomos siempre estaba el palomo, un palomo de rebote siempre estaba se pegaba la paloma, no había manera se vendió junto con el primero el mismo que lo compró, compró el primero y el segundo que quedaron campeones pues el segundo palomo que era mío quedó en los concursos que fueron sucesivamente quedaba siempre mejor que el otro el otro palomo no valía tuvo suerte en ese concurso y punto el segundo, llamado Juanico ese fue el mejor palomo porque el que lo compró luego lo tuvo en un concurso concurso gordo y el palomo quedaba siempre muy bien el palomo se llamaba Juanico pero este hombre cuando lo compró el palomo le cambió el nombre le puso Gran Señor Gran Señor un palomo muy bueno por eso le digo que los que no tenemos pájaros de primera división pues que no vamos a concursos y podemos demostrarlo pues también puede haber pájaros buenos y por eso he contado el caso del palomo ¿eh? nunca se puede decir de esta agua no beberé en este cura no mi padre venga hasta luego y hasta un nuevo vídeo yo creo que tenéis para entretener un ratito en este vídeo adiós hasta luego sed buenos x Gracias por ver el video.